Música Estamos en Belo Horizonte, la ciudad que hospedará al seleccionado nacional a lo largo de la Copa del Mundo. Una localidad muy pintoresca, rodeada de montañas, cuyos dos millones y medio de habitantes se preparan para recibir a miles de turistas extranjeros. Seguramente con predominio de argentinos y chilenos que llegarán a este lugar para estar cerca de sus elecciones. Música ¿Dónde sos? De Colombia. ¿Qué estás haciendo acá en Belo Horizonte? Vine a ver el Mundial de Fútbol. ¿Cuánto hace que llegaste? Llegué hace una semana aquí. ¿Y qué te pareció? Contame a dónde fuiste, qué puntos de la ciudad te parecieron atractivos. Bueno, estuve visitando la Plaza de la Libertad, el Mercado Central, el Mercado de los Hippies que estuvo ayer en el mercado también, cerca al Parque Municipal. Todo muy bonito, pero pues estamos esperando, es el inicio de la Copa del Mundo. Estoy muy triste en verdad que Falcao no haya podido estar, seguramente con él hubiéramos podido llegar muy lejos, pero igual con mucha energía y muchas expectativas. ¿Qué haces si te vas y Colombia llega a la final? ¿Regreso? Quiero morder el tallo de su rosa, aunque me clave sus uñas espinales. Es una ciudad muy futbolera que tiene a dos de los clubes más importantes de Brasil, el Cruzeiro y el Atlético Mineiro. Justamente en el predio de este último, Ciudad de Galo, uno de los centros de entrenamiento más completos del país, es donde se van a alojar los 23 de Sabela. Belo Horizonte espera la llegada esta tarde de la selección argentina y comienza a palpitar en las calles el inicio del Mundial. Nosotros estamos preparados para que tengan buenas partidas en Brasil y toda la Copa yo creo que va a ser muy buena para todos nosotros y la expectativa de mucha gente ver los partidos aquí en Belo Horizonte, tanto como en otras ciudades también. Es lo que nosotros esperamos, Brasil está muy fuerte, es una buena equipa, está preparada para ganar el sexto título. Es buena y un triunfo entre Brasil y Argentina. Pero mira que juega Messi en Argentina. No hay problema, tenemos Neymar. Los favoritos que es Brasil, está con un time muy bueno, pero tenemos España y Argentina que está bien para caramba. Yo creo que voy a ver un gran espectáculo aquí en Brasil. ¿Te gusta que estén en Argentina? ¿Cómo es la relación con los argentinos? Yo creo que es excelente, yo ya trabajé con Argentina, solo para tener una idea. Bueno, y la final, ¿quién te gustaría que lleguen? Cara, yo gustaría mucho ver Brasil y Argentina. A nosotros también te aviso, nos gustaría que lleguen a Argentina y Brasil. Yo también. Yo también.